La trastabilla, sin embargo Cuba, vivo, despierto, recupera la pelota para el conjunto Edil Y la tiene en el medio Armando Alfajeme, Cuba, otra vez Alfajeme, quería la devolución para Cuba Demasiado largo, el empujón de Rodrigo Cuba, por eso será, tiro libre Paz por Bois, ahí Javier, cerquita a su posición, la falta de perjuicio del hombre arrosado Sí, fuerte la entrada Para que salga, ahora García, arriba la iba a buscar, Cuba que ganaba Un sistema 1-4-3-3 La dejó tejada para que vaya hasta allí, más picaba mucho Y para salir, tocando la pelota, rotando el conjunto rosado con García Lanzó García, Cuba ahora para del primero, la tiene Salazar Jugando de arrastrón ahora con Rodrigo Cuba Pasa bien y gana la raya Rodrigo Cuba Se viene Cuba, tocando ahora, estirando para regalado, largo, exigido Pero va a llegar para meter el centro, aunque llegó desarmado ya Para meter ese balón al medio, rebota la pelota en Cuba Javier Sainz, como lo vivió la banca del conjunto rosado Penal con un objetivo municipal, Lanza Manzaneda, cuidado Caía ahora, Ambriz, la va a recoger la Rauri, Cuba que se va apoyando Entregó ahora, la área, quedó Cela, arriba atacando Cuidado el pivoteo, aparecía la Rauri, José Carlos, que les pega de esta manera Y la pelota que pega, en un costado del arco, en la malla Del sector izquierdo de la portería, queda bien de Martiruzzi Será salida en el fondo cuando quedó golpeado Javi, un hombre En el cuadro rosado, el choque me parece con Rodrigo Cuba Esmael Orreate Que se frena ante la marca del Pana Tejada Todo Bois metido en su campo, el que está con 10 hombres del Deportivo Municipal Para desequilibrar Por ir a buscar a José Carlos Fernández, por seguir el movimiento de José Carlos Terminan por descuidar a Cuba Que no le puede dar la dirección que quisiera Cerca estuvo el empate de la Academia Izquierdo, ahora García Perdió la pelota, Cuba con el centro en el medio Izquierdo, la pelota García Primero Joacinio, puso el juego con Ciucci Que mete el centro, buscando al Pana Cuidado con el rebote Viene por esa, esta es la repetición de la jugada anterior No hay falta, va bien abajo Termina saltando el jugador del bote aquí en el Callao Ahora yo creo que va a fallar el corazón Que estamos de acuerdo Omar, sí Primer tanto de la temporada para Cuba El año pasado Con la camiseta Edil Anotó 7 tantos Su año Con más goles En una sola temporada Para el Gato Cuba Correcto Ampuero que intentaba sacarla El balón que se va a la Tenal Será de manos Y ahora Pura Spolóis Tejada para cobrar Manuel Tejada Ya el Pana se fue del campo Velasco que busca en el medio Para tomar la marca Ahora Cela para salir Que empuja Se pelea la pelota Retira en el medio Yubasiño Gacheteó Ahora para Damián Demasiado larga Va a alcanzar Damián Mete el centro De izquierda Ahora de derecha La seca en el fondo Rodrigo Cuba Que apuja la pelota